Bueno, yo me sentí muy emocionado de conocer a otros docentes que trabajan también en las escuelas normales y que realizan una actividad profesional como la que yo hago. Bueno, pues me emocionó y ha sido una gran oportunidad que la de GESPE, la Secretaría de Educación Pública, nos ha brindado para trabajar con los compañeros, intercambiar experiencias, conocimientos y sobre todo construir de manera colaborativa estos planes y programas de estudio que nos han ocupado de un tiempo para acá. Entonces sí, pues es una gran satisfacción para un servidor el poder estar con los compañeros que vienen de otras entidades federativas con el mismo entusiasmo, con el mismo deseo de poder aportar a la educación de México, a la educación normal. Muy bien organizada, con mucha seriedad, asumida con responsabilidad por parte de la de GESPE, por parte de todos los que estamos aquí, por parte de las autoridades estatales, en un lugar pues muy agradable, muy bien acondicionado, donde tenemos la información suficiente, los recursos, los apoyos. Bueno, pues me parece muy bien. Bueno, en mis 34 años de servicio como docente, yo ahora celebro con mucho gusto, con mucha alegría, la decisión que ha tomado la Secretaría de Educación Pública Federal, en este caso particular la de GESPE, de haber diseñado una estrategia de esta índole tan incluyente, tan democrática, tan horizontal, en la que por primera vez en los 34 años que yo llevo como maestro, he tenido la oportunidad de observar y de vivir y de participar en un proceso de actualización de planes del programa de estudio con una estrategia de esta índole. Entonces para mí pues es muy importante participar y darle el reconocimiento a la de GESPE. Gracias. 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 Gracias.